El hecho violento ocurrió sobre las 6 de la tarde del viernes 11 de agosto en plena vía pública del barrio Jardín Comuna 3 Manrique. De acuerdo con versiones preliminares, hombres armados llegaron en motocicleta a atacar a trabajadores de una empresa de comunicaciones, situación que habría generado una balacera. Lo ocurrido tendría que ver con una confrontación al interior de una estructura criminal en el nororiente de Medellín por dineros de rentas criminales derivadas del tráfico local de superfacientes, entre otras. En este video analizado por las autoridades se observa como los transeúntes en medio de los disparos tratan de salvaguardar sus vidas en un establecimiento comercial, pero una bala impacta en la integridad de una mujer que resultó herida. En el hecho, una persona perdió la vida y otras tres resultaron heridas y luego trasladadas a centros asistenciales. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá adelanta las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables. En ese caso hay un avance significativo y los delincuentes van a ser capturados. Tenemos información y un avance importante de dos delincuentes sicarios que participaron en ese hecho y los vamos a capturar y los vamos a poner en buen recaudo. En las últimas semanas esta comuna ha sido golpeada por varios hechos violentos.